bien amigos de 45 tv estamos desde corozal city miren a mera entrada en este local aquí hacen del verdadero aceite no es cuestión es mire aquí está la amiga procesando y haciendo el aceite cuál es su nombre amiga clara diego es enfermera profesional pero también trabaja haciendo aceite del original excelente cuál es la mano cómo lo hacen cómo se cómo se elabora el aceite cuéntenos para esto hay que rayar bastante cocos bastante hola después del siguiente día se cocina son ocho horas de trabajo cuatro para colar y cuatro para cocinar y aquí se hace el verdadero aceite de coco nada de adulterar no 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 este es al cien por ciento al mil diría yo como sabe una gente si un aceite no es alterado como pueden saber la mayoría de la gente se confunde pero realmente cuando se pone la fridera que empieza a echar espuma es porque está adulterado cuando tiene espuma está adulterado está adulterado será que mira que su aceite está normal es porque un aceite verdadero es poquito el aceite que se utiliza para cocinar sí porque está esta cantidad es una media botella y esto contiene más o menos como 14 cocos porque en esto que ustedes miren aquí son 100 cocos con 100 cocos saca control 4 botellas 4 botellas con 100 cocos y que había esperado si nada adulterado a la señora la pueden encontrar aquí entrando a corosal city y este hombre es el que le trae los cocos de gala desde la montaña extra el hombre los cocos aquí trae de qué parte de la montaña amigo arriba de la torre cuántos cocos tiene cocales allá o no esos cocos donde mi patrón son de un patrón viene a vender acá aquí no hay adulteración amigos estamos aquí estamos siempre pendiente de la situación como lo pueden ubicar los que quieren comprar del verdadero aceite bueno la verdad que estamos en la mera entrada de corosal media cuadra de la entrada principal que les parece así que a consumir lo nuestro esto es bueno para echarle la baleada el pescado olvídese es sabrosísimo y ella lo vende a cuánto lo vende el valor la media botella está 200 lempiras y la botella está 400 lempiras ahí está mira nada de adulterado así que ya sabe que rico hombre es original también excelente rosa el puzas informando